Hoy ya tenemos la entrevista del día de hoy. La voz de los que luchan están acá. La voz del obrero. Vamos a hablar con Omar Rombolá, trabajador de la Coca-Cola, integrante de Carne de Máquina, un medio alternativo que se da principalmente en las redes, que recoge y difunde principalmente las luchas que se dan en el campo popular. Buenas tardes, Omar. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias por aceptarme la invitación a participar hoy en el programa. Un gusto porque hace mucho que vengo viendo que está creciendo Carne de Máquina y yo sé que le pones muchas ganas y mucho empeño en la actividad que realizás. Otra de las cosas que no dije, aparte de Omar, es un buen poeta, ¿no? Ha escrito ahí algunas líneas del lado artístico que la verdad que se las tiene, ¿no? Pero eso queda para otro programa. ¿Qué es esto de Carne de Máquina? Carne de Máquina nació hace unos años. Primero medio en soledad, empujando un poco, sobre todo hablamos del año 2015, 2014, cuando fueron los bloqueos en el puerto de San Lorenzo, los aceiteros. Empezamos a cubrir, a hacer notas sobre eso, a participar del bloqueo y hacer algunas notas ahí. Y bueno, hoy hay un equipo, hay un equipo de cinco compañeras y compañeros, que lo que intentamos es visibilizar la lucha, y no solamente visibilizar la lucha, sino hacer visibles algunas cuestiones y algunas problemáticas del mundo de los y las trabajadoras, ¿no? Tratar de rascar un poco la superficie del sentido común y ir un poco más profundo, porque el sentido común sabemos que es la ideología de la clase dominante, ¿no? Entonces tratamos de, en lo posible, penetrarlo. Sí, hoy justamente hablaba un poco de eso, en que en la realidad actual, casi casi nos quieren hacer decidir entre dos opciones, que son opciones capitalistas que defienden los mismos intereses, e incluso exactamente los mismos, no es que hay un sector que defienda al sector más industrial y otro al más especulativo, sino que entre las dos variantes de gobierno que hay, que son Cambiemos y el gobierno actual, los dos defienden a los agronegocios, a las mineras, al estacionismo, y en ese sentido, la clara sensación de que falta una alternativa que enfrente esas variantes, y que recupere la memoria histórica del movimiento obrero de los años en donde ha obtenido las mayores conquistas, ¿no? ¿Vos cómo ves esto? Sí, yo sobre todo el problema lo veo justamente en nosotros, ¿no? El problema está en nuestra clase, porque obviamente todas esas variantes capitalistas se defienden el interés de clase del empresario y la subsistencia y la continuidad del sistema, ¿no? Ellos han tenido grandes logros, grandes logros en el sentido de que nosotros pensemos como ellos quieren que pensemos, ¿no? Ellos, digamos, pero no fue gratuito, digamos, yo tengo una manera de ver las cosas que quiero, que por un lado necesitaron hacer una machaca, una logotonía social, que aunque fue hace muchos años, todavía estamos pagando esas consecuencias, ¿no? Han destruido la conciencia colectiva en personas de carne y hueso que la portaban, ¿no? Y que era esa conciencia subvertida, esa conciencia de destrucción del sistema por la lucha por un mundo mejor, por un mundo más justo. Y luego han construido ideología, sentido común, han hecho un trabajo de años, de años, de años, en los medios, en las redes, bueno, en todos los estamentos de la sociedad, en la escuela, en la familia, la reproducción de las ideas sistémicas, donde tienen a la clase trabajadora agarrada por la cabeza. Por eso, más allá de los barnices políticos, tenemos una dura batalla, que es el campo de batalla de la conciencia de los trabajadores, no de la cabeza de nuestros compañeros. Es ahí donde hay una dura batalla que dar. Creo que si no logramos eso, la materialización de la conciencia superior, la conciencia que hace, se expresaría en la organización. Y eso es lo que nos falta, ¿no? Y en ese sentido viene bien la propaganda, ¿no? No solamente a través de, por ahí, el hombre a hombre, sino fundamentalmente la llegada a los compañeros de luchas y de experiencias que se dan en las diferentes partes del país y del mundo, que bien viene a esa colectivización de ideas. Sí, eso es así, pero también, digamos, hoy la necesidad de generar redes entre los compañeros, de trascender las barreras gremiales, de ir al corporativismo gremial y las barreras, trascender los gremiales y unirnos en función de que somos trabajadores, que somos parte de una misma clase de personas con los mismos sueños, los mismos problemas, y que tenemos enfrente al mismo enemigo, ¿no? Entonces, esa necesidad es una necesidad actual, es una necesidad permanente, y en verdad es ahí donde surge lo grande interrogante de cómo hacer, ¿no? De cómo construir conciencia, porque la conciencia no se construye solamente en el terreno teórico o en el terreno pedagógico, sino en la vida misma, en el hacer, ¿no? Entonces, bueno, eso es una combinación. Sí, quizás esa sea la parte más difícil, ¿no? La deconstrucción de la conciencia, porque los procesos históricos no van desarrollándose triunfo tras triunfo, sino que explotan de repente, ocurren quizás en ese avance y en esa suma de voluntades, en un momento culminante en donde explote y los compañeros quizás se animen a pelear por mayores conquistas, ¿no? Esto se ve mucho, quizás vos, como tu experiencia también en las fábricas, en asambleas, que vos hablando, un compañero en el puesto de la máquina tiene una posición, y ese mismo compañero en una asamblea tiene una posición mucho más ofensiva y mucho más dura contra las experiencias de explotación que estamos sufriendo. Sí, 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 totalmente, y al revés también, ¿no? Y al revés también, ¿no? Como muchas veces nos cuesta que todos los compañeros avancen en un sentido de ser sujetos, ¿no? Ser sujetos de su propia vida, ser sujetos de cambio, ¿no? Porque, para dar un ejemplo medio durgo, ¿no? Si hacemos una asamblea para discutir cómo hacer una operación a corazón abierto, y la dirige un cirujano cardiovascular, y nos pregunta a todos, te pregunta a vos como metalúrgico, a yo como a mí, como trabajador, a mí me voy a tratar de Coca-Cola y a distintos trabajadores, cómo hacer una operación a corazón abierto, y seguramente vamos a tener que levantar la mano en relación a lo que él diga, porque no sabemos, la pelea es ser todos cirujanos, ¿no? La pelea es la pelea que en cada rincón de la fábrica tratemos de empujar la mayor potencia en cada compañero, y eso parece eutófico, ¿no? Pero debe ser un norte. Sí, en un momento de la historia de nuestro país y del mundo eso sucedía, que los trabajadores discutían de los problemas nacionales y ofrecían alternativas a la clase dominante, o sea, le disputaba el poder a la clase dominante. Ajá, exacto. Exacto, algo pasó, algo pasó material, ¿no? Destruyeron un triunfo de ellos, pero de ellos, y me permite decir, de ellos involucrados directamente, ¿no? Porque, por ejemplo, la masacre de los 70, la dictadura militar, no fue una dictadura cívico-militar, como se suele decir, fue patronal militar, fue empresarial militar. Fueron directamente las patronales, los grandes grupos de empresarios, que estuvieron involucrados directamente en el genocidio. Y eso es algo que hay que decir, ¿no? Y hay que recordar y hay que plantear y hay que estudiar porque sea una verdadera justicia, porque son ellos, son ellos, son los buenos del país. Y cómo lo salgan también, ¿no? Porque ahí lo tenés al dueño del Edesma, le ayudame vos el nombre, Azúcar Edesma, en el Jujuy. Ah, sí, sí, la Blakier. Blakier, exacto. Blakier que ha sido salvado de una condena por su edad. Sí. Como clase social, están todos metidos ahí. El 70, un informe dice que el 70% de las empresas o participó directamente o entregó nombres. O sea que es la clase capitalista la responsable del genocidio acá en la Argentina. Lo de cívico-militar para mí inula un poco la cosa, no lo de esa cara, porque parece que fuéramos una sociedad de ciudadanos, una sociedad de civiles. No, esto es una de las sociedades clases. Acá hay la clase capitalista, que fue la que empujó el genocidio, la que empujó el golpe, y la clase trabajadora que sufrió las consecuencias directas de este golpe. No solo militares, sino económicas. Sí, sí, y se han visto beneficiados y de hecho hoy los principales grupos que dominan la economía argentina tienen mucho que ver con el crecimiento en ese periodo, lograr derrotar a sangre y fuego a la clase obrera y a la vez apoderarse de todas las riquezas que generan no solamente el trabajo humano, sino también la naturaleza. Exactamente, exactamente, porque el agronegocio, los agrotóxicos, por eso tienen un punto de inflexión ahí en la dictadura donde han logrado un desarrollo fenomenal y un apoyo a este desarrollo de una agricultura que destruye, ¿no? Tal cual, sí. Ahora, en el ámbito por ahí más directo de la lucha diaria en el lugar de trabajo, uno de los principales obstáculos que tenemos los trabajadores son las burocracias sindicales. Ustedes ahora están pasando un proceso electoral ahí en Coca-Cola, principalmente ahí en Pompeya, ¿no? En la fábrica, en la empresa que está en Alcorta. ¿Y cómo van llevando ese proceso? Sí, bueno, nosotros venimos hace años remando en una pelea en contra de esta burocracia y defendiéndonos como un gato panza arriba frente a los ataques de la patronal, donde desde 2015 la patronal avanzó, viene avanzando con un plan de reestructuración de la planta, despido, despidió en 2015, 2018, 2019, y bueno, venimos peleando, en 2019 hicimos una gran lucha, cortes de calles, avenida Callao y Corrientes, represión, reinstalaciones legales, tuvimos 7, 8 instalaciones por fallos cautelares, mientras el Sutiada firmaba los vestidos, ¿no? En el 2019 la empresa, digamos, solicitó un preventivo de crisis al Estado, ¿no? Presentó un preventivo de crisis, planteando que estaba en crisis, la Secretaría de Trabajo Macrista se lo rechazó, o sea, era tan burdo que hasta la Secretaría de Trabajo Macrista se lo terminó rechazando, y pese a eso, en la misma reunión, el Sutiada le firma 32 despidos. Bueno, nosotros en este marzo venimos dando una dura peña la resistencia frente a los vestidos y a los ataques y por tratar de construir acá en la planta una alternativa a esta burocracia propatronal, absolutamente no tiene ninguna contradicción con la patrónal, es una extensión de la Oficina de Recursos Humanos, el sindicato, y en verdad, bueno, hemos presentado listas, yo soy trascisto, yo soy parte de la agrupación, pero yo no me puedo presentar a elección, a mí me proscribió el sindicato, no tengo la posibilidad de presentarme, pero sí, hay una agrupación que sigue dando pelea y vamos a presentar listas y vamos a dar pelea por la cabeza de los compañeros, para que los compañeros sepan que se puede pelear, hemos demostrado con las instalaciones que se puede pelear, que se puede que se puede forzar la mano a la patrónal en alguna circunstancia, así que, bueno, esa pelea la seguimos manteniendo en alto, ¿no? El tema, sobre todo, de que las decisiones, ¿quién decide las cosas, ¿no?, entre nosotros, ¿quién decide lo que hay que reclamar? ¿Quién decide? Es una asamblea, nosotros defendemos ese método y es nuestro planteo permanente, es la agencia de la agrupación marrón, ¿no? La decisión de base, la resolución asamblearia de cada compañero vale su voz y vale su noto en la asamblea, ¿no? Eso no sucede, la directiva del sindicato decía puerta cerrada a todo con la empresa, bueno, queremos romper esta continuidad, ¿no? Sí, y seguramente ahora con el agravante de las condiciones de vida y principalmente las salariales, esas discusiones sean más fácil, ¿no?, porque el deterioro, ahí está, el deterioro salarial que se ha venido profundizando incluso le llega a gremios y sectores como el de Sutiaga que en algún momento fue la aristocracia dentro del movimiento obrero en este último buen tiempo. Sí, claro, la pérdida salarial la sufrimos todos los trabajadores, ¿no?, eso es así y los trabajadores de Coca-Cola no son una excepción, es decir, el Sutiaga también hace acuerdos a la baja, lo que nosotros estamos peleando es con tener un cuerpo de legado que en verdad esté de lado de los trabajadores, porque acá si no se pelea en contra de los destinos, si no se pelea en contra de que la patronal maneja su tiempo como quiere, con cambios de turma permanente, cuando no podés sacar ni un turma médico, no podés acordar de tu familia porque la patronal va a cambiar de turma de acuerdo a sus necesidades productivas, usando un convenio que firmó con este mismo sindicato en el 2007 un convenio de fábrica que le permite todo, entonces nosotros decimos que nos está permitiendo todo, que nuestra vida es nuestra y que la tenemos que tomar en nuestras manos porque la patronal hace lo que quiere con ella, maneja nuestros tiempos, entonces este sindicato no solo no defiende el salario, sino no defiende las condiciones de trabajo, no defiende la vida de los trabajadores, bueno, creo que eso está a la vista, hay un montón de otras consideraciones en relación a por qué hay trabajadores que lo votan, no, por qué hay trabajadores que lo siguen votando, pero es importante analizar eso, pero nosotros vamos a seguir dando peleas en función de estas cuestiones que se plantean. Clarísimo, Juan, no sé si querés agregar algo más, si no, te doy las gracias y nos estaremos encontrando en alguna otra oportunidad. Bueno, no, agradecerte mucho, Gustavo, y también decirse el trabajo que hacen ustedes de la nueva logrera es muy, muy importante, que esta cuestión de que los obreros y que los mecanísticos en el caso de ustedes tengan voz, tengan una voz, tengan un lugar donde puedan alzar la voz es muy, muy importante porque aparte sirve a los efectos de generar redes entre los y las compañeras. Así que, nada, un abrazo, un abrazo grande y nos seguimos viendo en la lucha, Gustavo. Así será, un abrazo y muchísimas gracias. Ahí estuvo Omar Rombolá, trabajador de la Coca-Cola, miembro de la agrupación Marrón, dentro de su gremio de gaseosas y también parte integrante de Carne de Máquina, un medio alternativo en las redes. de Carne de Máquina, en las redes. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Gracias.